Bien, creo que hubo una pequeña falla en mi ajuste. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En este momento estoy poniendo en pantalla la presentación. Entonces vamos a ver de qué se trata esta sesión, vamos a ver cuál es el orden del día. Tenemos la presentación de mi parte, los acuerdos sobre el trabajo colaborativo durante el módulo y la dinámica de las sesiones, un análisis de los propósitos del módulo, el calendario de actividades y su evaluación, el análisis de contenidos y actividades de la semana 1 y vamos a revisar el foro Aprendiendo, las actividades formativas y pues vamos a revisar si hay dudas. Bueno, me presento, mi nombre es Sara Pereira, de formación soy psicóloga, tengo una maestría en edutación y un doctorado en ciencias administrativas. He trabajado con Prepa en línea desde hace, perdón, muchos años, desde hace 4 años exactamente y bueno, yo espero poder apoyarles lo suficiente para que puedan comprender los contenidos de este módulo que es un momento interesante y que puedan realizar sus actividades con facilidad, que bueno, ese es mi trabajo y que lleguen con éxito a la conclusión del módulo y que puedan pasar sin ningún problema al módulo 5. Bien, nos vamos a reunir los martes a las 8 de la noche, durante la sesión, bueno, yo doy la bienvenida continua a los asistentes para saber si alguien se está incorporando y bueno, sus preguntas y las respuestas correspondientes se pueden ir dando durante la sesión. No hago un alto muy prolongado porque bueno, yo sé que hay ocasiones en que esta sesión se mira un poco después, entonces para quienes ven la sesión asíncrona de manera posterior, bueno, pues puedan ver un recurso pues de lo más continuo posible. Y bueno, por favor anoten sus comentarios en la caja para que pueda yo atenderlos a la brevedad o pueden utilizar cualquiera de los medios de comunicación que tenemos, el mensajero, el correo electrónico, puede ser también a través del foro Aprendiendo o a través de esta misma sesión el próximo martes. Mi compromiso pues es atender sus dudas a lo largo de la semana. Yo normalmente estoy en la plataforma durante la tarde, la noche, pero bueno, a lo largo del día voy entrando para saber si hay alguna cosa que pueda atender en ese momento. Y bueno, todos nos comprometemos a dar atención a las reglas de comunicación en entornos virtuales para que podamos desarrollar efectivamente un trabajo colaborativo. Voy a hacer un pequeño alto para saber si la transmisión se está realizando correctamente. Muy bien. Bueno, entonces, este es el propósito formativo. En este módulo nosotros vamos a tener la oportunidad de analizar con una metodología específica, pero siempre son las bases del análisis de textos. Si alguno de ustedes está interesado más adelante en seguir una carrera en lenguas, por ejemplo, en literatura, bueno, pues estas son las bases para poder hacerlo. De cualquier forma, la carrera que ustedes elijan en el futuro, el análisis de textos, el análisis de contenidos, es una herramienta fundamental para poder lograr la generación de conocimiento y la generación de conocimiento se logra una vez que uno ha comprendido el conocimiento previo. Entonces, para eso vamos a analizar los textos y como ejercicio vamos a empezar ya a producir nuestros propios textos. Este análisis y esta producción va a ser considerando el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto son las circunstancias históricas, geográficas, sociales, económicas, filosóficas, culturales y políticas del entorno del autor. Cuando el mensajero me hacen esta pregunta, bueno, ¿qué es el contexto del autor? Y les ponía un ejemplo muy sencillo, el de uno, el de cada uno como individuo. Si por ejemplo yo escribo un artículo sobre el trabajo flexible, este trabajo, bueno, este artículo que yo escribiera tiene mucho que ver con mis vivencias, con mi entorno, con el entorno en el que yo estudié, con el entorno en el que yo trabajé, con la formación en la que me enfrenté y cuál es el contexto económico a lo largo de mi trabajo que me lleva a plantearme dudas o preguntas sobre este concepto de trabajo flexible. Y así, todos los textos son el resultado del contexto del autor. Si nosotros escribimos algo, si ustedes escriben algo en este momento, lo que escriban es el reflejo de su contexto, de su historia personal y del entorno en el que están viviendo. Este texto o cualquiera de sus comentarios verbales, lo que ustedes emitan es el resultado de las experiencias, de las vivencias y de los conocimientos previos que ustedes poseen. Entonces, de esta manera nosotros podemos propiciar una valoración crítica y reflexiva e identificar la diversidad de visiones del mundo. Nosotros podemos entonces ver que a través de cada texto podemos asomarnos a una manera de percibir el mundo. Así podemos nosotros poder, así podemos apreciarlo en realidad como una manifestación cultural. Esta expresión de todas las personas, digamos, refleja cuál es la cultura que ellos están teniendo. Y no estoy hablando solamente de formación académica, sino de creencias, de costumbres, de comportamientos aceptados, etc. Nosotros vamos a analizar un texto relacionado con Sor Juana Inés de la Cruz. Y cuando ustedes hagan, o ya lo están haciendo, algunos de ustedes saben que les van a decir, les van a pedir la primera actividad integradora, cuál era el contexto en el que vivió el autor, el autor de la poesía, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces yo les traje aquí un pequeño ejemplo, tomado de este autor que está abajo, la cita de Nomerol. Él publicó en el 2002 un artículo en la revista Usal, que llamó Mujer y Escritura, en la época de Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces él nos dice que Sor Juana Inés de la Cruz vivió en una sociedad basada en el principio de monarquía absoluta. La monarquía absoluta es la clave del control social, de estar como consecuencia de vivir en una monarquía absoluta. Se supone que el comportamiento aceptado es que cada persona toma y representa su papel, el papel que le fue asignado con el nacimiento, para que las estructuras sociales puedan seguir funcionando igual, para que todas las estructuras sociales se mantengan exactamente igual. Entonces cuando nosotros leemos a Sor Juana Inés de la Cruz, a través de lo que ella nos dice, nos asomamos a su momento de vida, a su contexto histórico. Si nosotros conocemos exactamente en qué momento de la historia vivió ella y a lo que se enfrentó, podemos entonces comprender sus textos con mucha mayor claridad. Entonces este es el propósito central del módulo, es sumamente interesante y yo espero que ustedes lo disfruten, porque verdaderamente es muy enriquecedor para la vida de cada uno de nosotros. Bueno, en una revisión general muy rápida que seguramente ustedes ya hicieron, en la mirada uno nosotros tenemos el nombre de la mirada uno es literatura, arte y expresión comunicativa. Y aquí el propósito es leer analíticamente los textos literarios para reconocer sus particularidades y la intención comunicativa, identificar diferentes géneros e inferir en estos las visiones del mundo planteadas por los autores. Entonces aquí empezamos ya a hacer este trabajo sumamente interesante de reconocer cómo cada texto tiene un rasgo, tiene una característica y tiene un conjunto de características que nosotros vamos a aprender a identificar. Y con esto podemos claramente o con mayor facilidad saber cuál es el objetivo del autor, es decir, cuál es su intención comunicativa. Y vamos a ver cómo diferentes géneros pueden expresar un tema de maneras distintas, y entonces nos plantean diferentes visiones del mundo. Aquí vamos a hacer dos ejercicios, la actividad integradora uno que es analizar los textos literarios, y la actividad integradora dos que se llama textos literarios, lenguaje y expresión humana. En la unidad dos, literatura, un acercamiento a otras realidades, el propósito es interpretar los textos a partir del análisis del contexto donde fueron producidos para relacionarlos con la cultura de la que emanan, ¿sí? O sea, vamos a profundizar en qué era lo que sucedía en la vida de este autor y en la vida de esa obra para poder comprender la cultura, la cultura que los produjo, ¿sí? Comprender la visión del mundo que ofrecen y fomentar una visión crítica, ¿sí? Critica porque nosotros podemos establecer un juicio respecto a la opinión o la postura o la intención que nos está dando el autor, ¿sí? Y así podemos ser tolerantes a costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales porque entonces sí las comprendemos, ¿sí? Si nosotros juzgamos las cosas desde nuestra, desde nuestro contexto, podrían ser juzgadas a la ligera o ser juzgadas injustamente si no las vemos en su contexto, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer también dos actividades integradoras. La unidad tres que se nombra leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, aquí vamos a empezar a practicar la escritura, aquí vamos a analizar textos literarios que reflejan diversas visiones del mundo mediante los valores. Aquí nos vamos a meter a una cuestión sumamente interesante que, bueno, va a llevar un poco al debate. Existen o no los valores, existían los valores como a veces escuchamos de los adultos, es que antes había valores y vamos a ver que los valores son una constante en la historia de la humanidad. Tenemos, vivimos valores actualmente y vivieron valores en cada una de las épocas. Pero ¿cuáles son estos? Y ¿cómo los expresan los autores y los personajes que hacen que ellos crean para actuar esos valores en diferentes contextos para reflexionar sobre nuestro entorno actual, ¿sí? Eso es sumamente interesante si también tenemos dos actividades integradoras. Ahora, ¿de cómo vamos a avanzar en las actividades del curso? Bueno, esta semana comenzamos en el día 5, el día 5 de agosto y la semana termina en domingo 11. Vamos a concluir con dos actividades integradoras y con esto tendremos 14% de avance del curso. Y del 12 al 18, la semana 2, tenemos también dos actividades integradoras con el mismo porcentaje de valor y además la primera actividad socioemocional. Recuerden que las actividades socioemocionales tienen carga sobre su calificación en la semana 2 y en la semana 4. Y después la semana 3, del 19 al 25 de agosto, igual tenemos dos actividades integradoras. Con estas primeras tres semanas nosotros cubrimos los contenidos básicos a través de las tres unidades del curso y ustedes habrán acumulado el 47% de su calificación. Más allá de esto, nosotros con estos conocimientos vamos a poder pasar ya a la semana de integración que es del 26 de agosto al 1 de septiembre realizando el proyecto integrador y el foro de integración que ambos tienen mucho que ver con esta parte de aplicar todos los conocimientos adquiridos y que además nosotros vamos a colaborar en la comprensión de los conceptos de manera colaborativa a través del foro. Y esta misma semana cierra con la autoevaluación y con la última actividad socioemocional, la última actividad de las habilidades socioemocionales y el 5% de su actividad en plataforma. Como ustedes ven aquí claramente, esta actividad en plataforma pues es el resultado de la interacción de ustedes de manera individual a lo largo de las cuatro semanas. Por ello es importante que ustedes revisen todos los recursos porque la plataforma lo registra y bueno, porque necesitan revisarlos para poder comprender los conceptos básicos que les permitan realizar las actividades integradoras. A lo largo del curso, yo siempre les voy a repetir, por favor, lo más importante es que comprendan la información, que tengan los recursos que dominen estos nuevos conceptos y estas nuevas habilidades para poder ponerlas en práctica. Las actividades integradoras son una de las partes importantes pero que no puede suceder sin la primera que es el saber, si no saben, si no han adquirido los conocimientos, la parte práctica puede resultar compleja. Bien, vamos a ver las actividades, los contenidos y actividades de la semana 1. Ustedes tienen esta gráfica que verdaderamente me parece muy buena, es un mapa conceptual, ustedes ya saben ahorita que es un mapa conceptual, entonces lo leemos así, la literatura es el arte de expresar diferentes visiones del mundo, es decir, interpretar la realidad mediante lenguaje plasmado en textos. Esa es una definición muy sencilla, muy fácil, que se analizan para fomentar la oralidad, la escritura y las experiencias estéticas, la crítica y la interpretación de la realidad y los valores como tolerancia. Los textos se analizan a partir del fondo y de la forma, esto es bien importante que nosotros podamos dominar. El fondo, considerado como el contexto del autor, y este contexto del autor incluye la cultura, los cambios sociales, el momento histórico, los movimientos literarios que propicia para entender la intención comunicativa. Ustedes ya hicieron ejercicios en los módulos anteriores sobre la intención comunicativa y realmente no es algo viviente, de verdad, es algo que nosotros tenemos que inferir. Tenemos que hacer un trabajo de análisis de ideas para poder decir, ah, como consecuencia del análisis del contexto del autor, yo puedo inferir que su intención comunicativa en este texto es esta. ¿Sí? Entonces, no es algo sencillo, es algo que requiere análisis y reflexión. Y en cuanto a la parte del análisis de la forma, contempla la tecnología, los géneros literarios que pueden ser la lírica, la narrativa o la dramática, incluyendo en la narrativa la ficción, y incluye y contempla también los personajes. ¿Sí? Entonces, estos dos análisis análisis que nosotros vamos a practicar en este módulo son fundamentales no sólo para la literatura, sino también para todo tipo de textos científicos, informativos, periodísticos, argumentativos, discursivos, nos va a servir para todos. ¿Sí? Específicamente vamos a hablar de literatura, pero no pierdan de vista que tiene una aplicación mucho más amplia. Bien, ¿qué es importante? El proceso de la lectura. Yo les quiero poner mucho énfasis en esto. Primero, es percibir, después, interpretar, comprender y criticar. Entonces, tenemos que hacer consciente cada una de estas fases. El percibir, que cuando nosotros empezamos a hacer una hipótesis de la lectura, hacemos una lectura exploratoria, es decir, ojeamos, le damos un vistazo general al texto que estemos enfrentando. Después, hay un proceso mental en el cual le otorgamos sentido a los signos, que los signos, pues, es la escritura o, bueno, algún otro medio, ¿sí?, de comunicación para poder interpretar, ¿sí? Es decir, nosotros decodificamos, ya lo habíamos visto en módulos anteriores, y únicamente cuando hacemos esto, nosotros podemos comprender que ya es un proceso mental en el que se asocian las ideas, es decir, las ideas que yo tengo, ¿sí?, con las nuevas ideas se realizan conexiones entre diversos aprendizajes y mis experiencias previas. Solo así puedo decir que he logrado la lectura analítica y solamente a partir de entonces yo puedo criticar, es decir, ya puedo tomar una actitud ante el texto que es, pues, es una toma de postura que incorpora a mi aprendizaje de lo que me parece aprovechable del texto, ¿sí? Este es un proceso que no podemos perder de vista. Bien, entonces, digamos, en resumen, diferentes escritos, documentos o libros tienen referencias a la realidad en la que formamos parte, ¿sí? No es algo que nosotros podamos sustraernos y que no puede sustraerse el autor ni la obra que vamos a revisar. Entonces, los textos literarios expresan un contenido de manera específica. Pueden utilizar lenguaje metafórico y connotativo para atraer a su receptor. Aquí nosotros vamos a estar leyendo en este módulo qué es el lenguaje metafórico y qué es el lenguaje connotativo a diferencia del lenguaje denotativo, ¿sí? importante que comprendan esos conceptos. Si hay alguna dificultad, bueno, lo podemos expresar, en todas formas, yo les voy a subir algunos recursos en donde pudiera yo manejar más ejemplos que en este momento, bueno, por el tiempo no me da oportunidad, pero lo voy a hacer. Para conmover, sensibilizar las emociones, para divertirlo, entretenerlo, estimular su imaginación. Y estos textos literarios se clasifican en narrativo, lírico y dramático, ¿sí? También vamos a entender cuáles son las diferencias de cada uno. El fondo y la forma ya lo vimos hace un ratito en el esquema en que consiste y no lo voy a a repetir. Entonces, los pasos para hacer el análisis del texto es la lectura detallada y la comprensión de la lectura, el análisis de la lectura y su interpretación, ¿sí? Aquí tenemos la descripción de los elementos de fondo, de fondo, recuerden, argumento, es el resumen o síntesis de la obra, responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Recuerden, el argumento es como si ustedes le platicaran una película a alguien. Oye, ¿de qué se trata? Ah, bueno, se trata de los superhéroes, de los principales superhéroes, como por ejemplo, este y este y este, que entran en una batalla y alguno de ellos muere y, bueno, así, eso pasa principalmente en la película, así es el argumento. El tema es la idea principal, ¿cuál es mi idea central, por ejemplo, de la película de Avengers? pues es la búsqueda de la justicia, ¿sí? O sea, la justicia como una de los grandes anhelos de la humanidad que estamos personificando en los superhéroes, que ellos nos van a ayudar a los seres humanos a lograr la justicia, ¿sí? Bueno, puede ser, ¿verdad? Y la acción son los diferentes hechos, es decir, ¿cómo empieza la historia? ¿Cuál es el nudo? O sea, la parte donde todo empieza como a suceder, o sea, donde empiezan a tomar papel y empiezan a jugar sus piezas, digamos, los personajes y en qué acaba, ¿sí? Inicio, nudo y desenlace. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo, pues ya saben que puede ser objetivo, que es cronológico o puede ser subjetivo. El espacio, bueno, donde se desarrolla la obra y cuáles son los personajes, que son las características de estos digamos, seres creados por el autor, cuáles son sus particularidades físicas, psicológicas, sentimentales, etcétera, y cómo se relacionan con el resto de los personajes, si él es principal, si es secundario o simplemente es ambiental, conceptos, repito, muy importantes para su trabajo. Lenguaje literario, y aquí ya vemos, tienen este recurso, cuál es el denotativo, cuál es el connotativo, muy importante esta distinción. En la narrativa, las características de la narrativa, aquí vemos que tiene elementos básicos, el planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Este es, digamos, la acción, ¿verdad? Y bueno, también tenemos que comprender que es la lírica, que la lírica es sinónimo de poesía y que en la lírica nosotros podemos tener sujetos y objetos líricos. El objeto lírico es aquello de lo que se está hablando, la voz que habla es el sujeto lírico, puede ser otro sujeto, una enamorada o bien un objeto, lugar, situación, remembranza, conceptos también muy importantes que es necesario que ustedes revisen con mucha calma. Ya vemos que es importante saber qué es el argumento, qué es la descripción de los sucesos, o sea, de lo que pasa en general y el contexto histórico y geográfico. Bien, vamos a entrar a las actividades integradoras. Voy a hacer un pequeño alto. Muy bien, vamos a ver, la actividad integradora 1, contrastar tu forma de ver la vida con la de los textos literarios mediante el análisis de sus características y particularidades, género, contexto e intención comunicativa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, primero tenemos que leer los recursos indicados, ¿verdad? Que son los textos que nos están sugiriendo. Después descargamos el archivo Analizar textos literarios, identificamos los dos elementos que se están solicitando en la tabla, explicar la relación que existe entre el contexto de cada autor y su obra mediante el mensaje que se transmite con una extensión de 10 a 12 líneas, explicar las diferencias entre la forma en que el autor transmite el mensaje en cada una de las obras, 15 líneas, comentar sobre las diferencias entre la forma de ver la vida de cada una de las obras con la tuya, 12 líneas, y revisar el documento para identificar errores de escritura, autografía, redacción y nombrarlo como se indica. No pierdan de vista ninguno de estos elementos, recuerden que la rúbrica es muy explícita sobre qué es lo que se debe calificar, entonces cuando ustedes terminen, pueden comparar perfectamente su documento contra la rúbrica y prácticamente ustedes pueden autocalificarse. Realmente la calificación es muy sencilla porque es una comparación entre los elementos que cumple su documento contra la rúbrica. Entonces, no pierdan de vista ninguno de los detalles. Aquí está este texto, los documentos que nosotros vamos a leer, es uno de Sor Juan Inés de la Cruz que se llama Al que ingrato me deja busco amante, El rey burgués de Rubén Darío y la verdad sospechosa de Juan Luis de Alarcón. Y aquí tenemos los doce elementos y vamos a llenar esta tabla. Contestamos las tres preguntas que ya mencioné y sería toda la actividad integradora. Sí, son solamente la tabla, sí, con los doce elementos. ¿Quién es el autor? ¿Sí? ¿A qué género literario pertenece? ¿Cuál es el contexto socio-histórico cultural de la obra? ¿Cuál es el contexto del autor? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué es como resultado de su contexto? ¿Cuál es el argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes? Muy sencillo. Aquí las preguntas que ya vimos y esa es toda la actividad integradora. Muy sencilla, muy práctica, pero siempre y cuando ustedes hayan leído todos los recursos, ¿verdad? La actividad integradora 2, comparar las formas en que se abordan las preocupaciones individuales, sociales, artísticas, además del lenguaje utilizado en dos textos literarios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a leer el cuento La canción del coro de Rubén Darío. Aquí vamos a contestar ¿Qué aprendiste? ¿Problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? ¿Tu opinión sobre el lenguaje que utiliza el autor? Ya no es válida una respuesta de me parece que el lenguaje es claro o no. ¿Cómo es el lenguaje? ¿Sí? ¿Consideras que el lenguaje que usa el texto facilita o complica su comprensión? ¿Sí o no? ¿Pero por qué? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística sino por qué? Recuerden que aquí lo importante es los por qué. La justificación de su respuesta. Para justificar su respuesta ustedes deben haber leído los recursos, deben haber reflexionado, entonces dedíquenle suficiente tiempo a cada uno de los recursos para que puedan atender estas justificaciones y estos por qué. Pueden tener dudas, pueden compartirlas en el foro Aprendiendo, muy, muy enfriquecedor que se compartan en el foro Aprendiendo. La segunda parte es leer El perro y el cocodrilo de Félix María de esa manera. Y aquí, en el cuadro, redacta con tus propias palabras la trama del texto, como se dice, que se la comentó, ¿verdad? Después redacta el texto retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones de lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje connotativo. Y después contestar la pregunta, los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? ¿Y qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o el literario? Un ejercicio muy divertido porque podemos contrastar la forma en que nosotros nos expresamos de forma cotidiana en el día a día como hablamos de manera normal y cómo se expresa la misma idea, el mismo hecho, el lenguaje literario. Sumamente interesante, verdaderamente muy disfrutable esta segunda parte de la actividad integradora E2. Bien, pues las actividades formativas, el análisis literario y textos literarios. Recuerden que las actividades formativas únicamente están habilitadas durante la semana y que es muy importante que las contesten, no sólo porque les marca puntajes de avance, sino porque corrobora su comprensión de los contenidos de los recursos. Entonces no se los pierdan muy útiles y si algo no quedó claro, por favor, planteen las preguntas, todas las preguntas que tengan son muy importantes para el grupo. ¿Y dónde? Bueno, pues el Foro Aprendiendo. El Foro Aprendiendo es un recurso muy divertido en donde conocemos a los demás, pero además comprendemos las dificultades que los demás tienen, que a lo mejor no son mis dificultades, pero cuando yo les planteo cómo lo veo, pues ellos pueden resolver sus dudas. O sea, recuerden que es mucho más fácil aprender de un igual, es decir, de un estudiante igual que yo, que de un profesor. Entonces, es importante su participación. Entren al Foro Aprendiendo y tomen parte de esta construcción del conocimiento grupal. ¿Sí? Es leer los comentarios de los demás. Obviamente, desearles suerte, que todos vayan bien y también compartir cómo resolvieron ustedes las actividades, cómo entendieron el recurso, qué les gustó, qué no les gustó de los textos. Muy importante en el Foro Aprendiendo. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna pregunta. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, recapitulando un poco, vamos a trabajar con dos actividades durante esta semana, la actividad de integradora 1 y la actividad de integradora 2. ¿Sí? Yo voy a tratar de subir algunas simplificaciones de estos contenidos que aquí están muy claros, muy breves, de manera muy bien explicada. Pero bueno, con algunos ejemplos que les puedan ser de utilidad, que les puedan ser mucho más familiares para que ustedes puedan apoyarse en ellos y no tengan ninguna dificultad. Por favor, suban sus actividades lo más pronto posible, no las dejen para el fin de semana. Este módulo y los que siguen ya no se trata de actividades mecánicas, requieren su análisis, requieren su reflexión. Es muy importante que tomen el tiempo para la lectura de los recursos y que ustedes se vayan apropiando de una manera de expresarse por escrito, de expresarse de manera oral diferente. ¿Sí? El propósito del nivel de bachillerato es su transformación. Ustedes poco a poco se van a ir transformando en candidatos a la universidad, en bachilleres. Es decir, que ustedes ya tienen una cultura general diferente, que su expresión es distinta, que tiene una postura más orientada hacia lo científico ante las cosas, que pueden tener ideas propias fundamentadas en lectura. es decir, ser una persona distinta ante la vida como resultado de las lecturas. Entonces, recuerden que más allá de la calificación está su conocimiento, sus habilidades y su ser ante los conocimientos. Pues yo les deseo mucho éxito en este módulo. Yo me comprometo a apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten. por favor, no duden en plantear ni una sola de sus preguntas. Estaré muy pendiente de eso. Por ahora, me despido. Les deseo buenas noches o la hora que ustedes estén revisando este recurso. Bueno, pues que les haya sido de utilidad esta revisión rápida. Repito, bueno, no pierdan de vista el foro novedades porque bueno, iré subiendo algunas cosas que pueden facilitarles un poquito la comprensión de esto. pero bueno, los recursos son bastante explícitos por sí mismos. Entonces, pues mucha suerte, bienvenidos, va a ser un gusto para mí poder trabajar con ustedes. Quedo pendiente de sus mensajes. Que pasen muy, muy buenas noches. Muchas gracias por la atención y pues me despido. Muchas, muchas gracias.